Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a la presentación de un nuevo jugador del Albacete Balompié. Es Antonio Pacheco, llega procedente del Villarreal, firma por cuatro temporadas. Darles las gracias, desearles mucha suerte, la bienvenida igualmente y os paso el turno de preguntas para que le hagáis las que estén mis oportunas. Buenos días, bienvenido al Albacete. Cuéntanos un poquito cómo se puso el fichaje, qué opciones tenías, salir, seguir, qué te planteó el Villarreal y por qué elegiste el Albacete. Bueno, hola, lo primero de todo y bueno, la verdad que fue todo rápido. Es verdad que podía haber continuado en Villarreal, pero creo que necesitaba un cambio y se me dio esta opción de poder venir aquí y sentí que tenía que venir y bueno, aquí estoy muy feliz. Buenos días, bienvenido. Bueno, no sé si conocías algo de Albacete, de la ciudad o para ti todo es nuevo. Hola, buenas. Para mí todo es nuevo. No había venido casi nunca a Albacete y la verdad que muy bien. Es una ciudad muy chula, muy acogedora. La gente muy bien y nada, ya te digo, contento. Me imagino que seguiste la temporada pasada al Albacete y sobre todo ese playoff de Arcenso ante el Levante. No sé qué te pareció. Bueno, la verdad que yo en el playoff ya quería que subiera el Albacete, no sé por qué. Y nada, me pareció muy bien. Era un equipo que estaba haciendo las cosas bien durante la temporada y bueno, lo culminó con un playoff que de la mejor manera que se merecían. ¿Y qué tal te estás viendo tú en este inicio de pretemporada y también cómo estás viendo al grupo, a tus compañeros? Bueno, el individual me veo bien. Llevo una semana solo, pero ya te digo, tengo muchas ganas. El equipo me lo está haciendo muy fácil, me están acogiendo muy bien. Y nada, contento y bueno, día a día y a seguir. Bueno, buenos días, Antonio. Bienvenido. Preguntarte, ¿hoy no has entrenado? No sé si es que tienes alguna molestia, si es que ayer hubo algo que te ha originado. Bueno, nada, más que una molestia por lo que se ve pillado así un pequeño virus y tal y me sentía un poco mareado y bueno, hemos descansado ayer y esta mañana. Pero esta tarde ya estoy bien y ya puedo entrenar. Ha sido muy celebrada tu llegada a Albacete, este fichaje y sobre todo, bueno, una de las declaraciones que la sacaban nuestros compañeros de 5 más el descuento de Villarreal, que lamentaban tu salida, ¿no? Como uno de los talentos que se le habían escapado y habían venido aquí a Albacete. Bueno, la gente puede comentar eso. Yo al final ya te digo, yo sentía que tenía que venir aquí, sentía que mi etapa en Villarreal había terminado y bueno, nada más de contento, feliz, que es para lo que vengo, para estar feliz y nada, con ganas de crecer y bueno, ayudar en lo que pueda. Bueno, y te hago esta última. En los entrenamientos, desde el primer día estamos viendo lo que es la tónica general de este Albacete, ¿no? Que es muchísima intensidad. ¿Eso lo has notado tú? Sí, sí, la verdad que sí, se entrena con mucha intensidad, yo lo he notado en lo individual, pero bueno, soy una persona que también le gusta entrenar y que me gusta mejorar, ¿no? Pero sí que es verdad que se entrena con una intensidad dura. Muchas gracias. Buenos días, Antonio. Bienvenido a Albacete. Te quiero preguntar un poco por el objetivo colectivo del equipo, por un lado, y también por el objetivo individual que tú tienes. Ya has ido comentando un poco qué es lo que quieres en Albacete con tu fichaje, pero coméntanos un poco más objetivo colectivo, cuál es y objetivo individual para esta nueva temporada. Bueno, el objetivo colectivo creo que es llegar lo antes posible a los 50 puntos, llegar a esa permanencia y a partir de ahí, pues, colectivamente creo que a soñar y a intentar estar lo más arriba posible y, bueno, a ver cómo va la temporada, ¿no? Y en lo individual, ya te digo, vengo a crecer, a aprender, a ayudar al equipo y a encontrarme un poco esa parte de mí que había dejado un poco y ya te digo, con ganas de ayudar en lo que pueda. Te quería preguntar, bueno, no tiene nada que ver, muchas veces, se dice siempre que entrenar con un filial o jugar en un filial, hacerlo en un equipo que no es filial. No sé si ya has notado tú ese cambio o todavía, hasta que no empiece la competición, no se va a ser más presente. Bueno, al final creo que se nota. Ya te digo, respecto a la intensidad, aquí me ha sorprendido mucho y, bueno, se lo acompañaron muy bien, estoy contento. El club buscaba un centrocampista con mucha versatilidad, ¿no? Que pudiera jugar hacia adelante, que pudiera jugar hacia detrás, que, bueno, que se moviera mucho por todas las zonas. Imaginamos, ¿no? Que tú eres ese tipo de futbolista, ¿no? Que sí que hacer trabajo ofensivo lo vas a hacer y si hay que ponerse el mono de trabajo atrás a pelear también, ¿no? Eso es, es como has dicho, ¿no? Vengo a ayudar, a darlo todo y esa es mi mentalidad. Defender, atacar, lo que pida el juego. ¿Y si te ponen delante, ¿metes goles o...? Bueno, espero que sí, ¿no? Espero que marque goles. ¿Algo que te haya sorprendido de este inicio? El buen grupo, la verdad. Es un equipo muy acogedor, los trabajadores del club, el cuerpo técnico, son todos súper amables y, bueno, eso me ayuda a mí también a adaptarme rápido y, bueno, eso es lo que más me ha gustado desde que estoy aquí. Ahora sí me ha venido. La pregunta, te quería preguntar por... Hace unos meses ya vimos en la cerámica miles y miles y miles de aficionados del Albacete. Tú eras rival, tú eras contrario. No sé cómo te sentiste y qué pensaste en ese momento, ¿no? Al ver lo que otrora era la afición rival y ahora será tu afición. No, sí, la verdad que me acuerdo de ese día. La verdad que se llenó el campo de gente del Albacete y, nada, sentí, pues, eso, el cariño que le dan al equipo, la afición que tienen, lo grande que es la afición y, bueno, ya te digo, sentí, pues, eso, el cariño que les dan, ¿no? Tres semanas para arrancar la competición y ante un hueso duro de rober como es el español. No sé si esto gusta empezar contra uno de los cocos de la categoría. Bueno, la verdad que al final te tienes que... Vas a jugar contra todos los equipos. En este caso es el español, bueno, pues, a por el español e intentar hacer las cosas bien y poder ganar, ¿no? Pero sin miedo a ningún equipo. Lo que está claro es que la afición está enganchadísima. Ayer conocíamos que ya se sobrepasa la cifra de los 8.000 abonados con dos semanas de campaña. Espectacular. No, sí, la verdad que yo, que soy una persona nueva, la verdad que me choca un montón la gente que se está abonando y, bueno, ya te digo, mucho mejor para nosotros. Lo haremos todo por ellos y, bueno, esperemos que sea un buen año para todos. La verdad que el listón se puso muy alto, ¿no? Lo hablábamos anteriormente con ese playoff y demás. Está el listón muy alto porque la verdad es que en esta segunda división del fútbol español hay auténticos equipazos y va a ser muy complicado repetir lo del año pasado. Sí, va a ser complicado, pero bueno, ya te digo, el objetivo es la permanencia, los 50 puntos y a partir de ahí pues a soñar y a pensar en grande también. Y es la última. Bueno, has dicho que fue muy rápido todo. Yo no sé si tenías, me imagino que tendrías más ofertas, ¿no?, de otros clubes. ¿Y te decantaste enseguida por el Albacete o cómo fue? Bueno, la verdad sé que había algún interés de algún equipo, pero en cuanto me comunicaron el Albacete fue súper rápido. Yo, bueno, sentí que tenía que estar aquí, sentí que era el Albacete y me lo comunicó mi agente y se hizo rápido.